A punto de que se ingresa a la etapa 3 de la alerta sanitaria por el coronavirus COVID-19, el estado de Quintana Roo reporta 22 decesos y 239 casos positivos. La fase 3 es la de máximo contagio, pues es en donde se entra en la etapa de dispersión comunitaria de COVID-19. Y pese a indicaciones de la federación para que empresarios sigan las medidas contra el COVID-19, muchos comercios continúan abiertos, como si tuvieran otra perspectiva de la situación que atravesamos. Por ello, el gobernador del estado ha sido enérgico en las decisiones para contrarrestar la contingencia. Y el secretario de Seguridad Estatal Alberto Capella, siguiendo sus instrucciones, realiza todo lo posible para proteger la vida de todos los ciudadanos en el estado de Quintana Roo. Así lo indicó el secretario de Seguridad antes de iniciar un operativo en el municipio de Benito Juárez en un video que posteó en sus redes sociales. Quiero informarles que por instrucciones del señor gobernador y en acuerdo con el gobierno municipal de Benito Juárez y la presidente Mara Lezama, vamos a generar en este momento una serie de acciones muy determinantes para pedir, obligar en la medida de lo posible, exhortar a la ciudadanía para que se mantengan sus hogares, dadas las dimensiones del riesgo que representa esta pandemia para la salud de las familias de Quintana Roo. Vamos a empezar ahorita por Benito Juárez. Vamos a cerrar una serie de vialidades con el objetivo de evitar ya de una vez por todas la circulación de vehículos que no son necesarios en estas zonas y por otra parte vamos ahorita con las áreas de inspectores y reglamentos, tanto del estado como del municipio, a clausurar negocios que están abiertos y que no tienen ninguna naturaleza de mantenerse todavía en operación, dado el decreto de salud que ha emitido y esta declaratoria de emergencia que ha emitido el gobierno federal y las propias declaratorias del gobierno del estado. Y fue así como elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional desalojaron a decenas de trabajadores, así como el cierre de negocios recordándoles el llamado del aislamiento social para evitar la propagación del COVID-19, además de cerrar vialidades para contrarrestar la afluencia de personas circulando por avenidas y calles principales de Cancún. El secretario nos concedió una entrevista en medio del operativo para platicarnos más al respecto. Si oyeron el helicóptero, ahí lo estamos viendo atrás de ti, el helicóptero, vemos las patrullas. ¿Este operativo es el primero de muchos o qué sucede? Bueno, es una operativa permanente, creo, porque ya hablaba del gobernador del estado. Para hacer una frente con mucha determinación y contundencia, además de las acciones que ya se han tomado recientemente, tanto en el ámbito estatal como por algunos municipios, tenemos que abonarle a determinante a que las personas se mantengan en sus casas. Yo hacía una reflexión recientemente en redes sociales, Oscar, donde planteaba que no nos sirve de nada estar preocupados por nuestros trabajos, nuestros negocios o algunas otras circunstancias y lo que menos tenemos es salud y vida. Entonces, aquí son decisiones muy dolorosas, de mucha preocupación por las consecuencias colaterales que esto genera, pero la premisa del gobernador del estado es muy clara y concreta, hay que salvar el mayor número de vidas que está posible. Muchas personas han tomado esto como broma y créeme que hay muchos arrepentidos ahorita a lo largo del orbe, que lamentablemente vieron esto como un chiste o un mal chiste de alguna autoridad de salud, que creyeron que China estaba bastante lejos de su realidad en la que completa. Y eso es de lo que no se trata. Y vemos en las escenas que estaba transmitiendo ahorita varios compañeros. Pues mira nada más, vean la cantidad de gente. Sí. Chismosos que no tienen nada que hacer, igual de este lado, ¿no? O sea, son familias concretas. Sí. Sí. Entonces, vamos empezando, generamos, vamos a generar en cada uno de los municipios un esquema un tanto distinto. Iniciamos el proceso, pues, en un lugar que es muy importante, histórico, aquí en Cancún, que es el crucero. Y de aquí, bueno, pues vamos a partir como si fuera un epicentro a todas las demás áreas, con mucha contundencia. Y bueno, pues vamos empezando prácticamente. Perfecto. Entonces, estaremos al pendiente para que recibamos la información los ciudadanos, secretario. Claro que sí. Muchas gracias. Estamos a la orden. Es una enorme crisis la que estamos atravesando. Son cientos de personas que se han visto obligadas a detener sus actividades. Pero si no tomamos conciencia inmediatamente, si no nos la creemos, a punto de iniciar una fase crítica y apretamos en este momento, ya conocemos los desenlaces trágicos que están viviendo naciones que actuaron tarde. No hay mejor lucha que quedarse en casa por nuestro destino y por nuestros seres que amamos.